El dólar ilegal a 205 pesos Y este tiene que ser negativo para el gobierno nacional y popular Esto se consigue, piensan, llevando, arrastrando al mercado a una situación como esta El mercado libre para que ellos lo puedan dominar Es un mercado también bajo control Está la realidad que presenta hoy la economía El dato siempre insoslayable del dólar en la economía argentina El ilegal llamado Blue, 205 pesos Picó a 205 con 50 Después, podríamos decir, se tranquilizó La expresión es muy modesta Y quedó en 205 pesos Empezamos el programa entonces con nuestra especialista Estefanía Pozzo Muy buenas tardes Buenas tardes, Víctor U Audiencia 5 con 50 fue la suba de hoy La mayor en 6 meses y medio Y hay que decir que la brecha cambiaria llegó casi a 105% Porque la diferencia con el oficial duplica el valor del dólar Lo duplica el dólar Blue, el dólar ilegal ¿Por qué se da esta suba? Tiene que ver sin dudas con las elecciones Con lo que usted decía, Víctor Hugo Parte de lo que explicábamos El número que íbamos a ver esta semana sin dudas Iba a ser la cotización del dólar Blue La presión es para que el dólar real sea devaluado Esto es lo que esperan Si el dólar real fuese devaluado La Argentina entraría No digamos en una tragedia Porque hemos tenido unas cuantas Y la palabra es demasiado fuerte Pero en muy serios problemas Unos corcobos del país Que lo pondrían en una situación límite El Ministro de Economía Ha dicho hasta el cansancio que no va a devaluar La brecha que ellos imponen Desde el dominio de los mercados Determina que uno vuelva a preguntarse ¿Podrá sostenerse la idea de no devaluar? Uno desea que sí Espera que sí Para que además el gobierno dé una elección Y que los perdedores sean los que especulan Por una vez en la vida Otro tema muy fuerte para hoy Es el de los precios Acaba de terminar una reunión De Bisotti y de Feletti Precios de los alimentos Y precios de los medicamentos Por ese lado podemos estar tranquilos Hasta el 7 de enero Y fíjense ustedes La importancia que esto tiene hoy Cuando el dólar ilegal Que marca muchísimas veces los comportamientos En la economía del país Llega a 205 pesos Ya estarían remarcando No lo van a poder hacer De acuerdo a lo que se ha pactado Pautado Hasta el 7 de enero El 7 de enero volverán a discutir De ahí la importancia de este acuerdo Del que habló el Secretario de Comercio Feletti En estos términos Luego de un trabajo Consensuado Hemos llevado un acuerdo Entre el gobierno argentino Y la industria farmacéutica Para poder estabilizar los precios Desde el 1 de enero Y sostenerlos hasta el Perdón Desde el 1 de noviembre Y sostenerlos hasta el 7 de enero Dos elementos de consumo esencial Que justamente No se frustra esta recuperación Por suba de precios Uno es alimentos Otro es medicamentos En ambos casos Se instala Como idea El armado En el caso de alimentos Una canasta amplia De algo más de 1.400 productos Que también permanecen estables Hasta el 7 de enero Programa que afortunadamente En tres semanas Podemos decir que se está cumpliendo Satisfactoriamente Con un grado de cumplimiento Del 85% De acuerdo al último relevamiento En lo que es abastecimiento Y 99% en precios Y parte de lo que decía Víctor Hugo Tiene una importancia fundamental En el precio Y en los precios Y por supuesto En la economía Que tiene que ver Con la brecha cambiaria Si sube La cotización Del dólar blue Sube la brecha Y en eso Por supuesto Están puestas Las miradas oficiales Porque si bien La decisión del gobierno Es no devaluar Y el gobierno insiste Y también el Banco Central En que hay reservas suficientes Y decisiones políticas Para sostener La política cambiaria Si es cierto Que la brecha Con el dólar oficial Empieza a aumentar Presiones devaluatorias Y ahí es a donde El gobierno Va a empezar A mirar Y a ajustar Algunas medidas Para que justamente Esto no impacte Después en el valor Del dólar oficial Piénselo de esta manera El gobierno Tomó una decisión Dijo que había Que acordar precios Al principio Los fabricantes De alimentos Y los de medicamentos Pusieron el grito En el cielo Acompañados por La mafia mediática Inmediatamente Vinieron los títulos Diciendo que había Una amenaza Nunca algo A favor del pueblo Nunca algo A favor de la gente El gobierno Ha conseguido Que hasta el 7 de enero Los medicamentos Estén en el El mismo precio Que tenían El primero de noviembre Incluso Pudieron retrotraerlos A ese primero de noviembre Dos, tres, cuatro Cuando se toma La decisión Quedaron afuera Primero de noviembre Al 7 de enero Son dos meses Y siete días Los cuales Los precios De los medicamentos Sobre todo Los medicamentos Ahora Van a permanecer En el mismo lugar Los medicamentos Tienen un componente Fuerte con el dólar Hay una incidencia Del dólar Imagínese usted Lo que significaría Una devaluación Por eso es que El gobierno dice No vamos a devaluar Por más que la brecha Sea tan amplia No lo vamos a hacer Y uno dice Es que si lo hacen Nada más pensando El precio De los medicamentos Seguramente Se romperían Todos los acuerdos Y otra vez Estaríamos en gravísimos problemas Tanto para los alimentos Como para los medicamentos Sí Para toda la economía Víctor Hugo Porque gran parte De los insumos Que se utilizan En la Argentina Para producir En la Argentina Que generan además Empleo En la Argentina Por lo tanto Salarios en la Argentina Están dolarizados La inflación es mala De los líderes Absoluta Aquí está Lo que ha ocurrido Con cada uno De los países mencionados Ahí está Brasil Fíjese Estados Unidos Es el último dato De octubre El resto es de septiembre Pero fíjense Los años En Brasil 10,25% La inflación interanual De septiembre Contra septiembre El año pasado La más alta En 27 años En España 4% La más alta En 13 años En Alemania 4,1% La más alta En 28 años Es tan extraordinario El entrenamiento Que tienen Algunos medios Para la mentira Mafia En estado puro O no otra cosa Que mafia En este caso Voy a hablar De la nación Por supuesto Están sus pistoleros Mediáticos Aquellos Que juegan Para esos patrones Para ese establishment Que quiere destruir Todo lo que Enfrente Se le pueda oponer En consecuencia Hoy hemos tenido Una reaparición Del tema AFIP En una nota Escrita por el hombre Que mintió Sobre los 8 mil millones De dólares Que debía El grupo Indalo Esto es tremendo Porque cuando fue A hablar ante la justicia No sabía No recordaba Y no pudo defender Uno solo De los conceptos Que había establecido Cuando hace ya Algunos años Denunció Que el grupo Indalo No pagaba Oil combustible No pagaba Lo que tenía que pagar De impuestos Era mentira Era irreal El tiempo Lo fue demostrando Pero de todas maneras Ellos tienen que morir En la suya No morir nunca Porque ellos viven Porque ellos viven De la mentira Y entonces Reparece El asunto De Indalo De oil combustible En los términos Que ellos plantean Como una reaparición De algo espurio Dentro de la AFIP Cuando esto sucedió Exactamente En los tiempos En los que ellos Recibían La información Insana Que ponía la AFIP De este tema El doctor Darío Villarruel Buenas tardes Víctor Hugo Ante una derrota En cuanto a lo que hicieron Atacan de nuevo Y usan Los medios de comunicación Le hace la Nación Usan un periodista Y quien acusa Y denuncia Se llama Jaime de Sikorsky Usted lo recuerda Hombre vinculado A Elisa Carrió Un hombre que trabajó En la AFIP Es de carrera Y en su momento Armó Toda una persecución Que fue lo que se vio ahora Y que dice Que la auditoría Que se hizo Con Mercedes Marcó Del PON Carece de validez Porque hubo muchos Integrantes de la AFIP Que no la firmaron Y que algunos de ellos Fueron echados Claro está Esto tiene que ver Con la querella De la AFIP Sobre Oil combustible Que fue retirada Por Mercedes Marcó del PON Casualmente Por denunciar La persecución El hostigamiento Al grupo Indalo Que hubo por parte De funcionarios Del gobierno De Mauricio Mar Enseguida vamos a estar Doctor Villarruel Con la respuesta De la AFIP Pero antes un poquito De este señor Que tenemos allí en pantalla Que se llama Michikowski Así es Bueno Jaime Michikowski Vamos a ver algo Dicho ahora Por el personaje En cuestión Un hombre Jugando Entre bambalinas AFIP Denuncian Que adulteraron La auditoría Que benefició A los Kirchner Cristóbal López Lázaro Báez Y Ricardo Echegaray Se trata de la información Con la que marcó Del PON Titular del organismo Basó su denuncia Contra la gestión De Macri Por hostigamiento fiscal A la vicepresidenta Y sus hijos Esto es La nación de hoy La acusación Vean quién la presentó Jaime Misikowski Uno de los funcionarios De más alto rango Dentro de la AFIP Durante la gestión De Alberto Abad Una gestión También anómala Por donde se le mire Aquella Que se había llevado a cabo Algo de archivo De Misikowski Es esto que ahora vemos Exclusivo Los documentos En el 2020 Hace más de un año Los documentos Que muestran La persecución En la era Macri Esta era Por cierto La verdad De la producción De contenidos De inteligencia Y perfilados De manera ilegal Tal como se desprende De los archivos Que se encontraron En los discos De las computadoras Que la justicia Secuestró De su domicilio En 2016 Son parte del modus operandi En la era Macri Es interesante La mezcolanza Que hacen Del tema De Indalo Cristina Kirchner Lázaro Déjame leer esto Ámbito accedió A los archivos De Misikowski Que guardaba En su computadora En donde aparece Información fiscal De Daniel Scioli Marcelo Tinelli Ricardo Lorenzetti Y la por entonces Procuradora general De la nación Alejandra Gil Carbó Era el que Tenía datos Apretaba Y amenazaba Con denunciar Este era el mecanismo Que hacía la AFIP Durante el gobierno De Mauricio Macri Lo que pasa Que era un nicho Aislado A lo que era La presión A los jueces Una vez Que se hacían Las denuncias El tema es Por qué Algunas denuncias No se hicieron Y otras sí Por qué presionaban Para un lado Y para otro lado no Quiero decir Que Alberto Abad Está indagado Imputado Por María Servini En la causa De persecución Al grupo Indalo Y se debe resolver La situación procesal No se resuelve Porque falta alguien Rodríguez Simón Adias Pepín Que está prófugo De la justicia argentina Hubo respuesta A quienes Esmeralda Mitre Estamos hablando De los hermanos Zaguier Juzga como Mafiosos Y ya los conoce Muy de cerca Los padece Además Los ha padecido Su propia familia Sabe A qué hace referencia Y después están Los pistoleros Que actúan Como Capone Tenía A quienes iban Y ejecutaban En directo Lo que era El deseo Del mafioso mayor Bueno Esto sucede Hoy día Con el periodismo De la Argentina Embalado Embarcado Embretado En tantos Y tantos Intereses Bueno La respuesta A lo que leíamos Recién del diario La Nación Dada por la AFIP Es esta Están nerviosos Porque la AFIP Investiga Las maniobras De hostigamiento Fiscal Del macrismo Placa número 2 Existe un Entramado Perverso Que a través De intervenciones Políticas En los medios Intenta Descalificar El trabajo Técnico Y amedrenta A funcionarios De carrera Placa número 3 Nuestra gestión No recurre A las prácticas De hostigamiento Fiscal Desplegadas Durante el gobierno De Macri Perseguir opositores Es una marca Registrada Del macrismo Y luego agregar Un datito más A lo que decía Recién Darío Villarruel Que Messikoski Es un hombre De Elisa Carrió Y cuando lo corrieron A Messikoski Carrió apuntó Contra Cuccioli Y dijo que Sacar a héroes De la AFIP Era aliarse Con Echegaray Bueno Quiero sumar esto Porque tiene mucho Que ver La intervención De Elisa Carrió Esta historia De que ahora Es un ataque Y una nueva denuncia Hay que prestar atención Porque siempre viene En la mano De un medio De comunicación Esto fue durante Los cuatro años De Macri Un medio De comunicación Una nota De un periodista Y la denuncia penal Uno pensaba Que esto se iba a terminar Por eso queremos La reforma judicial No se terminó Esa yunta Esa expermio Medios Exfuncionarios Del macrismo Y jueces Lamentablemente Todavía sigue En la Argentina El acto del PRO Vamos a tratar De estar Como corresponde Aunque sea Algún tramo De lo que va a suceder En la rural Pero mientras tanto Tenemos Para ir llevando A María Eugenia Vidal Sí, dio una entrevista El día de ayer En TN Fue acompañada Junto al jefe De gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta Y en sintonía Con Larreta María Eugenia Vidal Dijo que Hay que debatir En el Congreso La baja De la edad De imputabilidad Lo vemos ¿Cabe la discusión De la baja De la imputabilidad? Sí, claro que sí Creemos que es Una discusión pendiente Lo que creemos Es que hay que bajar La edad Y hay que definir Un régimen especial Las dos cosas ¿No? No es solo bajar la edad Porque no podemos Hacer que la chica Que mató ayer Al kiosquero Termine en una cárcel De mujeres adultas Pero tiene que hacerse Tampoco es que vuelva A su casa Y salga hoy Eso es lo que nosotros Estamos proponiendo Y eso es lo que tiene Que discutir el Congreso Porque tienen derechos Para muchas otras cosas De acuerdo a la ley Bueno, que también Tengan la responsabilidad De enfrentar los delitos Son brutos E ignorantes Además no tienen Gente que los rodee Y que se anime A decirle las cosas Como son Deben ser demasiado Soberbios Y cuesta acercarse Y decirle María Eugenia No vas a cometer El mismo error De la reta Ya está muy claro Que lo que vos estás pidiendo Ya está hecho Cuénteselo, doctor Bueno, ya le contamos ayer Que la ley 22.278 Del año 1980 De la dictadura militar Que era dura Habló del tema De la imputación A partir de los 16 años Y la inimputabilidad De 14 a 16 Pero quiero agregar esto La ignorancia supina De María Eugenia Vidal Tiene que ver con que Alguna vez fue a una cárcel Alguna vez habló Con alguien Del servicio penitenciario Alguna vez fue A un instituto de menores Alguna vez habló Con un menor que delinque Alguna vez habló Con alguien Que se socializó Salió, estudió Y se recibió De abogado No tienen ni idea De lo que hablan No lo confundan A usted Señora, señor Porque esta gente Dice cosas De las que nunca Se va a ocupar Lo hacen con fines electorales El lunes No se habla más Lamentablemente Del hijo del quiosquero Y nosotros Vamos a seguir Hablando del caso Porque nos interesa En serio No para sacar redito Le digo a Federico Ferro Que es quien nos lleva De la mano Si podemos pasar Nuevamente Lo de Bisotti Y Feletti Porque luego tenemos Una ampliación Con Nicolás Munafó Ahí está Luego de un trabajo Consensuado Hemos llevado Un acuerdo Entre el gobierno Argentino Y la industria Farmacéutica Para poder Estabilizar los precios Desde el primero de enero Y sostenerlos Hasta el Perdón Desde el primero de noviembre Y sostenerlos Hasta el 7 de enero Dos elementos De consumo esencial Que justamente No se frustre Esta recuperación Por suba de precios Uno es alimentos Otro es medicamentos En ambos casos Se instala Como idea El armado En el caso De alimentos Una canasta Amplia De algo más De 1400 productos Que también Permanecen estables Hasta el 7 de enero Programa Que afortunadamente En tres semanas Podemos decir Que se está cumpliendo Satisfactoriamente Con un grado De cumplimiento Del 85% De acuerdo Al último relevamiento En lo que es Abastecimiento Y 99% En precios Nicolás Munafó Muy buenas tardes Hola Víctor Hugo Buenas tardes Bueno Lo que recién decían Tanto la ministra de salud Carla Bisotti Como el secretario De comercio Roberto Felletti Este nuevo acuerdo De precios Entonces que se ha dado En este caso En los medicamentos Que va a regir Desde el 1 de noviembre Hasta el 7 de enero La idea es En este lapso Seguir negociando Con las cámaras farmacéuticas Para saber Qué va a pasar Después del 7 de enero Cómo van a seguir trabajando Obviamente Para evitar aumentos Y lo que también decía Recién Roberto Felletti Que en estos acuerdos Que en estos acuerdos Sobre todo lo que ellos Llamaban productos esenciales Ya sea de consumo masivo Como también en este caso Los remedios Bueno Tengan un precio justo Para permitir así también La expansión de la economía Por eso obviamente Están trabajando En su cartera Bueno En acomodar Estos precios Para que Los consumidores Entonces puedan Acceder a los que Insisto Eso llaman Precios esenciales O productos esenciales Y que él recién lo decía En la conferencia de prensa A tener en cuenta Víctor Hugo A lo que va a suceder En las jornadas de mañana Ya con el cierre de campaña Del Frente de Todos Hoy el presidente Alberto Fernández Estuvo en estas recorridas Que hace cara a cara En este caso En Loma de Zamora Charlando allí Con los vecinos Y mañana Será el orador final En el acto Entonces allí En Merlo Ya pensando En las elecciones Del próximo domingo Volvemos Nicolás Cuando nos digas Por allí Por la Casa Rosada No viajará Una habitante Casi natural De ese hogar Del gobierno En la Argentina Estoy hablando De Cristina Fernández De Kirchner La vicepresidenta No va a viajar A votar Este fin de semana Por un pedido médico Por una indicación Normalmente los médicos No sugieren Directamente dicen No hagas tal cosa Y uno sabe Que hay que cumplir con eso El postoperatorio No beneficia A la vicepresidenta Para que pueda viajar A Río Gallegos Para emitir su voto El próximo domingo No viajará Cristina Fernández De Kirchner A votar Por indicación médica Nuestro compañero Diego Iglesias Le hizo una entrevista A Emilio Monzó Y el ex presidente De la Cámara de Diputados Que recordemos Fue uno de los primeros De Juntos por el Cambio Que comenzó a criticar Al ex presidente Mauricio Macri Dijo que Cristina Fernández Es más inteligente Que el ex presidente Y también Que el gobierno De Mauricio Macri Endeudó más Que Cristina Fernández De Kirchner Lo vemos ¿Quién favoreció Más a los trabajadores? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más divertido? ¿Quién habla mejor? ¿Quién endeudó Más al país? La gestualidad En política Es muy importante Así que te voy a pedir Que con un gesto Mauricio Macri Tercer tiempo Le pondría ¿Le ponés fecha de vencimiento También? No es tan tajante Parece que sí Puede aportar Pero me gustaría Que desde ese lugar Vamos a repasar Qué es lo que dice Porque quiero entender Alguna cosa Y yo le voy a pedir A Federico Que nos ponga nuevamente Ese material Primero es imperdible Lo que él opina Tanto de Macri Como de Cristina Fernández Cristina es más inteligente Endeudó mucho menos Macri es más entretenido Sí Es más divertido Es un tipo En la reposera Cruzado de pierna Un campeón Un campeón Del entretenimiento Canta Se traga Se traga bigotes Es más divertido Pero endeudó más Lo dice Emilio Monzó Nada menos Lautaro Es un material muy interesante Sí, Víctor Hugo Y antes de volver a compartirlos Agregar que dice Que no tiene una fecha De vencimiento Pero necesitan Que sea solamente Un consejero Mauricio Macri Que no sea nuevamente Un candidato a presidente ¿Qué es lo que quiere decir Con tercer tiempo? ¿A qué se refiere Emilio Monzó? ¿Saben? ¿Ustedes entienden eso? Con tercer tiempo Es el tiempo de Ya pasó todo Ya la diversión Tomamos unas copas Es eso, ¿no? Es la origen del rugby Exactamente Después del partido del rugby El tercer tiempo Todos somos amigos Nos abrazamos Y hace referencia Al título de su libro, ¿no? Sí, primer tiempo ¿Qué pasó con el segundo tiempo? Se lo saltea La pregunta es Exacto Se lo saltea Emilio Monzó El segundo tiempo ¿Hay un segundo tiempo? No, para más Directamente el tercer tiempo Es una fina A tomar algo Y unos consejitos Cambiámoslo otra vez Porque es divertido además Como lo hace esto ¿De qué programa es? Expliquemos, demos el crédito Lo hizo Diego Iglesias Nuestro compañero Le hizo una entrevista A Emilio Monzó Para su sección Que es políticos en el recreo ¿Quién favoreció más A los trabajadores? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más divertido? ¿Quién habla mejor? ¿Quién endeudó más al país? La gestualidad en política es muy importante Así que te voy a pedir que con un gesto Mauricio Macri Tercer tiempo le ponía ¿Le ponés fecha de vencimiento también? No es tan tajante Parece que sí puede aportar Pero me gustaría que desde ese lugar Bueno Por lo menos fue un tramo divertido Bravo Lautaro Siempre nos alivia un poco Porque si no todo se hace muy pesado Empezamos con el dólar a 205 Stefi, recordemos ese dato Sí, 205 subió 5,50 La mayor suba en más de 6 meses Hablamos de los precios Y esto es positivo Congelados hasta el 7 de enero Sí, sabemos que hay 1.432 productos De la canasta básica Y ahora se suman los medicamentos Y hablamos de la inflación en el mundo Que es tremenda Sí, 6,2% El aumento en octubre En Estados Unidos Y marcando un récord En más de 30 años En ese país Hablamos de la AFIP Y la persecución permanente A Indalo, doctor Villarruel Otra vez al ataque Los viejos de la AFIP Que con sus formas Persiguieron al gobierno Persiguieron a empresarios Y claro Quieren como mejor ataque Hacer una denuncia penal Porque siempre Como oro pi está abierto Y en instantes Vamos a hablar De Lara San Juan Nos acompañan Ya venimos Espiar a las víctimas Aunque parezca mentira Esto ha sucedido en la Argentina Doctor Villarruel Hoy hubo movimiento en Dolores Porque Mauricio Macri Estas chicanas judiciales Que plantea Pidió que le crean testigos Uno El ex ministro de defensa Oscar Aguat Claro Como lo pidió Pablo Lanuse Que estuvo presente hoy También estuvieron las querellas Los doctores que representan a la familia Y la verdad que es muy interesante Las preguntas de Oscar Aguat Que mucho fue ahí Porque Macri lo obligó Pero dejó mucho que desear En sus respuestas Primero El famoso decreto Donde se daba recompensa Él negó Que Macri Se hubiese enterado antes Por el espionaje Que le hicieron a los familiares De que ellos le iban a plantar Que ponga una recompensa Una memoria Un tanto especial Me parece La que tenían Porque no recordaban nada De lo planteado por la querellas Y recordaban todo Lo que les preguntaba Lanuse Exactamente Y una cosa El fiscal Juan Curi No fue Viste que Juan Curi Que es el fiscal Nunca está Salvo cuando fue Macri Cuando fue Macri Estaba Y cuando planteó El secreto confidencial O de Estado Dijo Tiene razón Mauricio Macri Y hoy mandó Un pliego de preguntas Muchos no les interesan Las causas Que están contra Exfuncionarios Contra Estornelli Allí Porque evidentemente El fiscal No da acto de presencia Estuvimos allí Salió y habló Oscar Aguat A ver lo que dijo Personalmente Lo descarto Absolutamente No hay ninguna chance De que alguien Haya hecho espionaje Más allá De las tareas De seguridad Del presidente Que desconozco Es imposible Que haya habido espionaje No estoy al tanto Y descarto Y lo descarto Porque es Sin sentido No tenía ningún sentido Hacer inteligencia Sobre lo que Primero Que está prohibido Pero segundo ¿Cuál es la razón? Estamos hablando De gente Que se le había muerto Sus familiares En una tragedia Tremenda Y no había ningún tema No hay nada Usted mismo Pregúntense ¿Cuál es la razón? Nadie hace las cosas Sin razón Bueno chicos Gracias ¿Cree que lo van a procesar A Mauricio Macri Por esta causa? Sería ridículo Sería ridículo Algo picante Que dejó La entrevista O la nota Que hizo Con el juez En su declaración Una pregunta clave Los querellantes Le dijeron Nuestra gente Le dijo Que lo estaban persiguiendo O lo estaban escuchando ¿Usted Hizo la denuncia? Y él contestó Si Hice la denuncia Le diga asuntos legales Que la haga El juez le preguntó Martín Bava ¿En qué juzgado Hizo la denuncia? Bueno La verdad Yo no recuerdo Y la causa se archivó Por inexistencia de delito ¿Y cómo sabe Que la causa se archivó Si usted no sabe En qué juzgado está? Bueno Mañana Se libra oficio A la Cámara Federal Para ver si realmente Oscar Aguat Cuando los familiares Denunciaron Que lo estaban Espiando Hizo la denuncia Pero ojo Si no aparece la denuncia Puede haber Falso testimonio Hace un rato Estábamos hablando Del tema AFIP Y nuevas denuncias Del diario La Nación Está con nosotros La doctora Natalia Salvo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Víctor Hugo? ¿Cómo están todos? Bueno Entre lo que dijo La Nación Y la respuesta que dio hoy La AFIP ¿Cómo nos situamos? Bueno La AFIP Fue una de las Carteras ministeriales Que tuvo el macrismo Para hacer espionaje La verdad que el macrismo Utilizó Todas las reparticiones del Estado Todos los ministerios Para hacer espionaje fiscal Para hacer espionaje También de la Dirección Nacional De Migraciones Para saber quién ingresaba O quién salía del país Bueno La AFIP Fue un reducto muy importante Porque de esa forma No solamente persiguieron Opositores políticos Como fue en su momento Cristina Fernández de Kirchner Y sus hijos Sino a los grupos empresarios Que les resultaban hostiles Como este grupo Como este grupo Y la verdad que no me extraña Porque incluso tuvo que salir A desmentir Marcó del Pond Lo que decía este funcionario O ex funcionario Para decirle que había Una auditoría Que contrastaba Totalmente con los dichos Que efectivamente Había habido adulteración Manipulación Y también persecución Yo creo que esto Hay que ponerlo Víctor Hugo En una visión integral Y sistémica Si no vemos Que el mismo gobierno De Mauricio Macri Utilizó el Estado Sus dependencias Para poder perseguir Para poder espiar Para poder armar Causas judiciales Todos los informes O las novedades Que surgen día a día De lo que sucedió Entre el 2015 Y el 2019 Van a parecer esquirlas Van a quedar desperdigadas Y la verdad que no van a tener Solución de continuidad Cuando justamente La explicación Se da En la utilización Del Estado Como un plan Sistemático Y estructural De persecución Doctora ¿Quién es este señor Jaime Messikovsky Que estamos viendo Que se lo ligaba A Elisa Carrió En el tema De la inteligencia De saber datos De famosos De políticos A la hora de Presionarlos Con una denuncia Bueno, tengo entendido Que era un ex Integrante de la AFIP Y que desde ese lugar Proporcionaba A Elisa Carrió Información Incluso Elisa Carrió La ha utilizado también No recuerdo en este momento Cuál es Pero era una causa Que estaba en el marco De Rosario Santa Fe No sé si era En investigación Al PJ local Y que también utilizó Datos de la AFIP Entonces La verdad Que el lugar Que ocupaba Este personaje Es Me parece Que irrelevante A los efectos De justamente Constatar esta situación Cómo se utilizó La AFIP Y que En rol central Cumplían en esta Finalidad Espuria Pero además Destacar Para qué perseguían Darío Siempre lo ponemos En contexto Porque esta persecución No es que no tenía finalidad Tenía la finalidad De un plan de saqueo Y este plan de saqueo Era justamente Poder Instrumentar Una economía Especulativa Para pocos Destrucción de derechos Porque la verdad Que la sociedad No va a aceptar Graciosamente La regresión De sus derechos Y cómo podían hacerlo Bueno Denostando Justamente A los políticos Que resultaban representativos De otro tipo De proyectos Como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner O medios de comunicación Que no eran obedientes Para instalar El lofer O la persecución Esta ofensiva Es en repudio De lo que hizo La AFIP De retirarse De la querella Contra oil combustibles En un juicio Que está todos los jueves Que nadie lo sigue Y después van a decir Injusta absolución O justa condena Y nadie lo sigue Nosotros se lo contamos Todos los jueves Y en realidad Esto les dolió mucho Me parece Por eso van a la ofensiva Es que Ellos siguen siendo Oficialismo No sé cómo decirlo Desde el poder real Pasa lo mismo En el poder judicial Darío La verdad Que el poder real Justamente hoy Está divorciado De lo que es El poder político Y esto es un fenómeno A nivel mundial Y regional Entonces Cuando una administración Se pone Los zapatos Se lo tiene que poner Y actúa Conforme a lo que dice La ley O los registros Que hay En esa institución Bueno, va a salir Justamente el poder real A mostrar su enojo En sus distintas terminales Mediáticas Es una de ellas En la construcción De un sentido común Hegemónico Y bueno Y administrativo Constitucional también De ahí viene Un viejo error Que es pensar Que el periodista Es independiente Siempre pensándose En relación Al poder político Pero no pensándose En cuanto Al poder real Y es que No creo que sea casual Que existe un discurso De la antipolítica El discurso De la antipolítica Es el vaciamiento De contenido De la función Del Estado Para qué está el Estado Si no está Víctor Hugo Para asegurar la educación El trabajo Entonces por eso Se fortalecen Ciertas ONG Ciertas fundaciones Que son las que Inician causas En nombres del macrismo Por ejemplo O se va horadando Y socavando El poder que tiene el Estado Ya sea desde la antipolítica O desde los poderes fácticos Ismael Rimoldi Un joven amigo Ha escrito un libro Sobre las ONG Muy interesante Un tema nunca analizado Que yo sepa En la República Argentina Apasionante libro Tiene el borrador No se lo publican Porque posiblemente Sea muy difícil Las ONG Le juntan la cabeza a todos Todas son malas Por supuesto Hay algunas que son Valiosísimas Pero es donde Más invierte la derecha La internacional Hay mucho dinero De Estados Unidos Metido en las ONG Y en ciertas instituciones En todos lados Para tener el control Y el dominio Si yo me animo A ensayar una explicación De estas Las ONG No van a gozar Del desprestigio De una política partidaria De tener que ensayar Una explicación Del mundo Y los modos De salir adelante Siempre tienen El ropaje De la filantropía O de fines Que obviamente Nadie puede desconocer ¿Usted sabe De donde salió Laura Alonso? Si de una ONG Poder Ciudadano Nada menos Que era una de las Más conocidas Estaba aquella Institución Vitals Que tenía directamente Dinero de los Estados Unidos Tendríamos que saber Exactamente Cómo se mantienen Muchísimas De las ONG De donde provienen Sus dineros Y otras instituciones También Por supuesto OPEA Sin ir más lejos Que tiene dinero De la embajada De Estados Unidos Tiene dinero De Clarín Tiene dinero De la derecha De la Unión Europea Es decir ¿Para qué lado Puede jugar? Lautaro Sí, quería preguntarle A Natalia ¿Cuál era la relación De Messikovsky Con el juez Bonadio? Sabemos que el juez Sobreseyó de manera Express En una causa Por filtraciones A Messikovsky Y que Messikovsky También estuvo presente En el homenaje Que se le hizo En una misa A Bonadio Bueno Evidentemente Tienen los mismos Vínculos de amistad Y no de imparcialidad Que existía Con gente Que había En la parte De jurídicos De la AFI Tenía sus propios Empleados La parte Que hacían Las transcripciones De las escuchas Esas mismas Que tenía Bonadio Que le llegaban Estornelli Tenía un personal Personas de su juzgado Y la verdad Que Bonadio No solamente Que iba a la embajada Sino que tenía Bueno Terminales En todas las instituciones Del Estado Por eso Yo reafirmo Que esta connivencia Que hay O que hubo Entre jueces Y fiscales Cómplices No todos Desde ya Y que aún Siguen existiendo Como por ejemplo El procurador Casal Que se dedicaba A perseguir A la fiscal Loquín Mientras se encubría El fiscal Estornelli Siguen estando existentes Más allá De que Misikovsky Hoy en día No esté Y Bonadio Tampoco Porque falleció Lo cierto Es que sus laderos Siguen estando Qué lástima Que tiene tanto aprecio Como abogada La doctora Natalia Salvo Porque al periodismo Le vendría fantástico ¿Alguna vez lo pensó? Ser periodista No La verdad que no Bueno Están caníbales doctor Están caníbales Los domingos de la noche Ya está haciendo lo suyo Sí tuve mis dudas Víctor Hugo Antes de ser abogada Pero Siempre me gustó mucho La política Pero la verdad que Hice Uno de estos estudios Que se hacen con Cicos pegados A los 17 años Y me dijeron No, tenés que ser abogada Y bueno Y fui abogada Y me gusta mucho De mi carrera Lo bien que hace Muchas gracias Como siempre La doctora Natalia Salvo Y hablando de AFIP Stefi Tengo una historia Para contarles No suele ser Bastante habitual Que haya historias En la economía Pero esto es una Una historia Imagínense 300 camiones 300 Nada menos que 300 Quiero hacerme la idea 300 camiones Uno al lado del otro Cada camión Pongámosle 20 metros Larguísima la cola Larguísima la cola Todos esos camiones Tienen adentro maíz Déjame pensar un poquito En la cantidad de maíz Que llevaban 300 camiones No, bueno Por la ruta Van los camiones Van los camiones Muchísimo Mucho maíz Es mucho maíz Muchísimo Son 8000 toneladas de maíz 8100 toneladas de maíz Todo ese maíz Va a un depósito En Campana ¿Qué sucede? Lo encuentra la AFIP Empieza a revisar los papeles Resulta que ese maíz Que encuentra No está declarado O está insuficientemente Declarado Esto pasó Hace un tiempo Por supuesto Tiene una derivación judicial Que termina hoy Con el decomiso De esas 8000 toneladas De maíz ¿Cómo las iban a exportar? De manera fraudulenta Por supuesto Porque acá hay No solo productores truchos Sino también No está registrado Que algunos productores Declarados Como productores legítimos Tengan la capacidad O el rinde De su producción Que esté a la altura De lo que estaba Registrado En este Mega Esta mega Estafa Son 160 millones De pesos El valor de la mercadería Según informó AFIP Bueno ¿Qué hizo AFIP? Terminó la derivación judicial En que decomisan Esta mercadería Y la van a vender No se piden nombres ahora Pero se sabe Se va a saber Quienes son los dueños De los campos Los dueños de ese trigo Fue lo primero Que pregunté Bueno Quiero nombres ¿No? No No hay nombres todavía Porque estaba al lado Por el secreto fiscal Pero si el nombre de un ladrón De celular Este lo dan enseguida ¿Cómo se llama El que robó el celular Recién en la esquina? José González Bien José Tendrá que ir preso Búsquenlo a José ¿Por qué sabemos El nombre de José González Que se roba un celular Y no sabemos el nombre De la gente que ha robado El Estado Que nos ha robado A todos al mismo tiempo Es decir Como una mano Que manotea Unos 100.000 celulares Al mismo tiempo Y no se sabe Quién es Se sabe Por supuesto La AFIP sabe el nombre Está protegido Por el derecho fiscal Perdón Por el secreto fiscal Lo que sí ¿Qué es el secreto fiscal? ¿Por qué es el secreto fiscal? Ya lo entiendo Yo sé que Estoy diciendo Me hago un poco El que no entiendo Una cosa que va de suyo Pero es una barbaridad Es una injusticia Bueno Pero cuando avance la justicia Se acabó el secreto fiscal Claro El tema que por ahora Hay secreto de sumario Por decirlo de alguna manera Porque más allá de los nombres Queremos las detenciones Con un derecho bastante grave Contrabando Sí, y además Hay evasión 65 millones de pesos Es el costo de evasión Sí sabemos que no son Las más grandes No son las cerealeras más grandes Las que hicieron esta maniobra Esta maniobra Implicaba La exportación de los granos Vía Barcaza a Uruguay Pero no fue lo único Y lo vieron recién en la pantalla Porque imagínense Ahora Otros 16 camiones Es un poco más molesto Pero esta vez 16 camiones No me vas a impresionar Después de 300 camiones Es cierto Pero esto fue ayer también Son 16 camiones Ahora imagínense Los llenos de soja Son 500 toneladas Estas recién Están siendo Todavía no decomisadas Sino incautadas Es como el primer paso Por la AFIP Una vez que está decomisada Sí la pueden vender ¿Y a dónde va a ir ese maíz? Porque yo me puse en pollito Y dijo Qué festín Bueno Lo va a vender a AFIP En el mercado Que corresponde Lo que sí Le quería contar La otra maniobra Con la soja Porque en el caso De las 500 toneladas De soja Lo que descubrieron Es que estaban Siendo transportadas En camiones Con patentes paraguayas Con también Choferes paraguayos Camioneros paraguayos Algo que no es Para nada habitual Con lo cual Esto también ¿Y sabe cómo lo descubrieron? Y esto Con esto cierro Porque es interesante A través de imágenes satelitales Porque ahora AFIP está utilizando Imágenes satelitales Para ver Si los campos Que se declaran Son efectivamente Campos que producen Y para calcular También el rin De esos campos Para ver si Están declarando Más o menos En función De lo que pueden detectar Con la tecnología Las cosas que se van a saber En ese día Hacemos una pausa Ahora Al retornar La columna El capitalismo salvaje Vamos a hablar Sepa usted Que hubo Otro capitalismo Porque Las nuevas generaciones Posiblemente Solamente Oyen Hablar Y discuten Sobre El salvajismo Del capitalismo actual El capitalismo Posiblemente Sea Quien estableció Todas las diferencias Y desigualdades Que hay en el mundo Pero no a esta velocidad No de la forma en que lo ha hecho No con esta inhumanidad Que tiene Desde hace Unos 40 años Particularmente Los últimos 20 Han sido terribles Tremendos Porque hubo un estado De bienestar Y era capitalismo Porque no se sale Del capitalismo Es imposible Cristina Fernández De Kirchner Solía decir Vivimos dentro Del capitalismo Lo que pasa es que Se lo puede hacer Un poco más decente Algo más vivible Se puede luchar Si es que No La avaricia Es la dominante Que lamentablemente Es lo que sucede ahora Entonces donde pongamos La mirada En el mundo Nos vamos a encontrar Con esa expresión Capitalismo Que no tiene piedad Capitalismo Que se lleva Todo por delante Capitalismo Con el que Permanentemente Mueren miles y miles De personas Cada día En el mundo Y miles y miles De chicos Cada día En el mundo Pasan hambre Y mueren también Mire usted Lo que pasa en Somalía Allí no hay ya Ni para los animales Piensa usted Para los seres humanos Acompáñeme Con estas imágenes Con este video África emite Solo el 4% De las emisiones globales Pero su gente Se enfrenta A algunas de las peores Consecuencias Del cambio climático En Somalia Los desastres naturales Son ahora La principal causa De desplazamiento Primero fueron las ovejas Luego las cabras Y cuando murió Su último animal Yurub Abdiyama Supo que era hora De irse Como muchos pastores Antes que ella La joven somalí Se vio obligada A huir de su hogar En busca de pastos Más verdes Después de que Las sequías consecutivas Diezmaran su ganado En el pasado Dios siempre dejaba Algo para nosotros Pero ahora Todos nuestros animales Han sido aniquilados Por el hambre Y las enfermedades Tuvimos que huir Cuando pierdes todo Vas a donde puedes Claro está Que los que pasaron Por allí Todos En todas las épocas Se robaban Lo que encontraban En su camino Y dejaban A Somalia En esta situación Tan pero tan Penosa Ahora acompáñanos Por favor Con estas imágenes Que tienen que ver Con Nueva Delhi Que tienen que ver Con la India Va a ver usted Lo que es la contaminación Esto que le hacemos Al planeta Pero que por supuesto Lo sufren Muchísimo más todavía Los países Que tienen mayores Problemas económicos La contaminación En la India Pero ahora la India Sufre un gran problema Precisamente de contaminación Pero por cuarto día consecutivo Y es que en diversos Medios de comunicación Se han difundido Imágenes estas Donde se aprecia Como una espesa Nube de aire Contaminado Envuelto Toda la capital del país Y algunas ciudades cercanas En estos videos Se aprecia Como hay poca visibilidad En monumentos Inclusive como el Taj Mahal Y estos niveles De contaminación Se deben principalmente A la quema de cultivos Y a la pirotecnia Miren lo que hay Detrás de esto Que genera El capitalismo salvaje Esa belleza Que está escondida Por esa nube tóxica Porque no es una neblina Como la que alguna vez Envuelve A la ciudad de Buenos Aires Es una nube tóxica Sigamos con la India Porque esto también Es aprender De lo que pasa en el mundo 18 Satavaya Aún era un pueblo En el que vivían 600 familias Entre ellas La de Surashanrut Mi casa estaba ahí ¿Ve el tubo azul? Era el pozo Para sacar agua En 20 años El estado de Oriza Del que hace parte El pueblo de Satavaya Ha visto erosionarse El 30% De su litoral Los responsables La subida de las aguas Y ciclones Cada vez más frecuentes Viendo a lo que era Nueva Delhi A las nubes tóxicas Vamos a ver Los desechos tóxicos Que van a parar Al río Que pasa por Nueva Delhi La imagen Lo va a confundir En un principio Usted puede pensar Que son bloques de hielo Y eso siempre tiene Una extraña belleza No, no es así Presté la atención Siento un particular orgullo Por los telespectadores De C5N Porque cuando Compartimos estos materiales Al principio Una pregunta que nos hacíamos Es cómo les puede caer A quienes siguen Nuestros programas Que insistamos tanto Con lo que ocurre En el mundo Y ustedes han dado Una respuesta tan positiva Que todos los días Nos animamos a más Y nos parece Que es imprescindible Saber dentro De qué marco Está el cuadro Nefasto De este mundo Esta pintura En la cual Tenemos en alto relieve Destacado De una manera muy especial El hambre El dolor Las inundaciones Y todo lo que se desprende De lo que es El calentamiento global Pero también La injusticia global Y usted lo que está ocurriendo Vea esta información Esta noticia Que hace a un dolor Muy pero muy grande Están alertando En un informe De World Vision Que hay 20 millones De niños En riesgo De hambruna Por el cambio climático No que comen Una sola vez Al día Y mal También nos pasan Cosas a nosotros Porque si vamos Al Chaco Mire lo que es Esta otra información Para que no piense Que no somos parte Por supuesto Que lo sabe muy bien Masiva intoxicación Con agroquímicos Estamos hablando Del capitalismo salvaje Cientos de personas De presidencia Roca Reportaron Diferentes malestares Dolor de cabeza Vómitos Diarrea Cientos de personas Tras varios días De fumigaciones aéreas Mire lo que dice La FAO Sobre lo que está Ocurriendo en estos momentos Con los alimentos En el mundo entero Están en el precio Más alto de la década Y esto También se corresponde Con esta desgracia Que vive el mundo Precios de alimentos A nivel global Llega a mayor nivel En más de una década No solamente Es esa Inflación Tan alta Sino Lo que Directamente Aflige A los países Que menos tienen Pero Estados Unidos No tiene de que Ufanarse Ya Porque vive En una situación Que en muchos casos Para no menos De 60 o 70 millones De personas Que viven allí Se convierte En un lugar Donde la preocupación Los asiste Permanentemente Mire Lo que es la inflación Más alta En 30 años 9% Eso es más Que doble El precio En septiembre Cuando tonto Y retonto De Bolsonaro Decía que no quería Saber nada Con el tema Del COVID-19 Porque había que Cuidar la economía Bueno También en ese sentido Podemos mostrarle El desastre Al que llevó A Brasil Porque Una cosa Es la inflación En la Argentina Donde tenemos Un cierto entrenamiento Decía hace un rato Y otra Muy distinta Es que Haya inflación Por encima De los últimos 20 años Por ejemplo Esto es lo que pasa En Brasil Inflación Se dispara En octubre Y alcanza Su nivel Más alto En casi 20 años Pero usted dirá Brasil Latinoamérica Estas cosas No pueden suceder Pero en Alemania No me va a contar Usted Dirán Que también Están pasando Por lo mismo Precios Desbocados En Alemania Desde la luz Y los alimentos Hasta el alquiler Los precios Han subido Sin piedad Tanto en Alemania Como en toda Europa Los últimos datos Sitúan la inflación De la mayor economía europea En un 5% interanual Algo no visto En los últimos 30 años A Lagar Bien conocida Por nosotros ¿Se acuerda Cuando Macri Nos pedía Que la amáramos A Cristín Lagar A Lagar La llaman Madame Inflación En estos momentos Porque tiene muchísimo Que ver Desde Desde el puesto La más preocupante Vamos a echar un vistazo A la inflación En el mundo Para recordarla Estados Unidos 6,2% La más alta En 31 años Después de 27 La mayor en Brasil Después de 13 La más alta En España Y después de 28 años La más alta En Alemania De ahí Que Pedro Sánchez Diga que la lucha Es Contra el neoliberalismo Directamente Ese señorías Es el objetivo Fundamental Que tiene este gobierno Lograr una recuperación Rápida y justa Frente a la lentitud Y la desigualdad Provocada por las recetas Neoliberales De la pasada crisis financiera Hoy Señorías No se rescatan Entidades financieras Se rescatan Empresas Y empleos Y ahí está la base De la recuperación Tan rápida y tan sólida Que está registrando Ahora mismo La economía española Y eso que no tuvieron Un Macri Y eso que no tuvieron Un neoliberalismo A ultranza Como el que padeció La Argentina Ahí está La Argentina dividida ¿Tenemos un Estado presente? ¿O tenemos un Se vende país? ¿De qué lado Nos vamos a ubicar En estas dos Argentinas muy claras Estos dos modelos Que nos proponen Desde la política Esta manera De ver el mundo Esta forma De encarar Los problemas De la sociedad Bueno Vamos a hacer Un recorrido Empezaremos Vamos por la derecha Vamos a ver Lo que hizo Macri Para dejarnos En el lugar Donde estamos En estos momentos Más la pandemia Pero ya era suficiente La tierra arrasada Dejada por Macri Que ahora viene a explicar Para qué pedía Tantos miles De millones de millones De dólares En el mundo La plata del fondo Que es la plata De los demás países La usamos Para pagar A los bancos comerciales Que vencían Y que se quieran ir ¿Por qué se quieran ir? Porque tenían miedo Que vuelva al kirchnerismo Entonces El fondo dice Señor Tráiganme un plan Si me traigo un plan Todo esto se refinancia Nosotros no estamos acá Para ganar plata Estamos acá Para que a la Argentina Le vaya bien Necesitamos que a la Argentina Le vaya bien Queremos que a todos Los países del mundo Realmente se fortalezcan Y contribuyan A mejorar La calidad de vida De los habitantes De este planeta Sí Y encima Lo cuenta Y lo explica Y cada vez Y un de más Por supuesto Porque no tiene La menor idea De lo que dice Y sobre todo Del daño Inmenso Que ha provocado A la Argentina Todo lo que se les ocurrió Fue salir a pedir dinero Dinero que algún día Iba a haber que pagar Y justamente Le toca otra vez A un gobierno Popular Tener que hacerlo Los neoliberales Se endeudan Porque es lo que saben hacer Para que sus amigos Y ellos mismos Hagan pingües negocios Y después vienen Gobiernos populares Que tienen que pagar Darle de comer a la gente Recomponer el tejido social Y además pagar la deuda Que ellos dejan Hemos visto esta película ¿Verdad? Por suerte Ha reaparecido Cavallo Y López Murphy También andan en acción Y esto sirve Para recordarnos Quienes han sido Los que tanto daño Han hecho Leopoldo Morón Dice que Macri Tendría que dar explicaciones Nada más cierto Trae ese préstamo Enorme Criminal Como digo Y le paga a los bancos Comerciales Y va a tener que venir Al Congreso La semana que viene Se reúne la comisión Bicameral De seguimiento De la deuda externa Y yo presumo No la integro Creo que la preside El senador Mayans Que entre otras cosas Se va a disponer Que Macri Venga al Congreso A explicar sus dichos Y a Poner Negro sobre blanco El nombre De los bancos Y que destino Tuvo Todos esos recursos No se hagan ilusiones Leopoldo no va a ir No va a la justicia O va cuando se le antoje Imagínese Llamado por el Congreso Hay que dar la pelea En esclarecer Hay que informarle A la gente Permanentemente De todo lo que se pueda Tenemos canales Más modestos En cuanto a la cobertura Total de la información En la República Argentina Por eso Es que conviene La insistencia Porque todo lo que dejamos De lado Porque nos parece Que puede ser redundante Como ellos lo olvidan Todo cae En ese saco roto Del olvido Lamentablemente Por lo tanto Hay que insistir Con la información Y con la discusión Y que se sepa Todos los días Quién es Y qué es Y qué hace Y para quién ha trabajado Además de para sí mismo Mauricio Macri Macri Que es capaz de decir Que el Fondo Monetario Internacional No es ningún ogro Moviendo esas manos Y esos ojos Que le bailan En todo momento Que miente No es un ogro ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Nosotros no podemos Seguir distraídos Discutiendo Que la culpa De todo lo que nos pasa Es desde el fondo Discutiendo Que la culpa De todo lo que nos pasa Es desde el fondo La culpa es que no tenemos Rumbo ni plan El fondo Es un conjunto De países Del mundo Que nos quiso ayudar No es un banco comercial Todas estas mentiras Que le dice a la gente El fondo Son los demás países Que nos prestaron La plata De sus jubilados Y lo que dicen es Muestran un plan Con el cual De cómo van a crecer Para poder devolverla No estamos ni apurados No estamos ni apurados Crecer para devolverla Cualquier cosa Él la escucha Como Gardiner Se acuerda Desde el jardín Y repite Y por ahí Cierto valor Conoce la inteligencia Conoce la inteligencia De Macri Y seguramente Se ve Conoce también La inteligencia De Cristina Fernández De Kirchner Era muy fácil La trivia Pero por ahí Podía Que se yo Haberse confundido O mentido Ya que es del mismo Palo que Macri Y decir no sé O cruzar los dedos Como había hecho Con alguna De las respuestas Hablemos otra vez De La economía Reapareció Bueno De vez en cuando está Cobos Cobos habla de Dolarizar La economía Vamos a estar charlando Con Leandro Santoro Dentro de un ratito Y vamos a preguntarle Que opina De la idea De Cobos Dolarizar La economía Dice Como en Ecuador Como se hizo en Ecuador En Ecuador darían La vida Por salir De la dolarización Solamente que después Que entraron en eso Nunca más pudieron Salir Pero usted ve lo que pasa En Ecuador Y la idea se la llevó Cabalo Que también anda dando Vueltas por ahí Por los canales Como ufanándose De la barbaridad Que hizo con la República Argentina Esto es algo Bueno Después lo tengo A López Murphy Cuando esté López Murphy Vamos a recordar Otra vez a Cabalo Ahora Cobos Soy uno De esa idea Y lo he hablado Con varios economistas ¿Sabes lo que me dicen Todos? El problema es que Perdés competitividad No tenemos moneda hoy Todo se va en dolar La construcción Sube por el dólar Los autos Sube por el dólar Lo único que no sube Por el dólar Son los salarios Y las jubilaciones Algo hay que hacer Pero durable en el tiempo Lo hizo Ecuador Con asesoramiento Cabalo Yo no descarto Que se estudie el tema Porque me parece Que ya hemos probado Tantas cosas Y como les decíamos Reaparece López Murphy Y Cabalo De vez en cuando Lo tenemos Sturzenegger Que da clases Y vive de eso Pidió trabajo también En el Coniceta Y no le dieron Pero ellos Están dando vueltas Aparece en algún momento Caputo El jugador de las grandes ligas En su mundo de bonos Aquellos bonistas A los que favoreció Con todos los negocios Que se hicieron En la Argentina Siempre vuelven ¿Cómo hacen? Y bueno Tienen la enorme Protección mediática De quienes los van a consultar Como si supieran Si supieran No nos hubieran dejado En la situación Que hubo que atravesar Y que hubo que arreglar Después del paso Por ejemplo De López Murphy O de Cabalo Tremendo También que Tengamos que bancarnos Un discurso De López Murphy Diciendo lo que quiera Aquí habla del CEPO De los controles Y lo inconveniente Que son los controles Él quiere La salvajada De dejarlos a todos libres Que control de precios Que control de la salida De los dólares Déjennos libres Porque nosotros podemos Hacer un país maravilloso Si El problema Que no es para 45 millones Es para 10 O para 8 millones De personas Y que los demás 35 millones 37 Quizás 40 Tengan que correr La coneja Tengan que vivir Muy pero muy mal Si hay una posibilidad Si la riqueza De la Argentina Se la reparte solamente La élite Por supuesto Quedaría Molestamos Lamentablemente 35 millones De personas En los criterios Que tienen estos personajes Argentina Ha estado Mucho tiempo Muy encerrada Casi en una prisión Por las políticas De las cuarentenas Mediovales Que se usó Es una economía Muy controlada Con muchos cepos Controles Controles cuantitativos Me parece que de eso No hay otra salida Que ir hacia una liberalización Muy grande Y creo que hay un consenso Muy amplio En la oposición Sobre eso Por supuesto Y como van a hacer El neoliberalismo bien amplio El liberalismo a ultranza Como lo van a hacer Estigmatizando a los demás Presidiéndolos Mintiendo sobre ellos Diciéndole a la gente Cualquier cosa Que le sirva Para comerle la cabeza A la gente Porque de eso se trata A veces Siguiendo Ideas de Jorge Alemán Decimos Que le tomaron La subjetividad A la gente Si es como debe decirse Pero también podemos decir Como si estuviéramos Compartiendo un café Le comen la cabeza A la gente Se la han comido De una manera Terrible A millones de personas Porque solamente Con la cabeza Anulada Invalidada Puede aparecer La muy mala información Y la muy mala fe De esta mujer La gestión La gestión De nuestro equipo La gestión De seguridad De nuestro gobierno Se dio impregnada En el corazón De los argentinos Los ciudadanos En cualquier lugar Del país Se dicen Ha vuelto La droga Precío de nuevo Y además Empoderados Porque además Liberaron a los presos Liberaron a los presos A los presos Ella lo dice Muy suelta de cuerpo ¿Qué le importa Que sea mentira? ¿En qué estado Estaría cuando Manifestó esto? Uno nunca lo sabe Tratándose de Patricia Bullrich Podría ser en un estado De enojo O podría ser En un estado De euforia En lo que fuere Por supuesto Que está diciendo Una mentira Una falsedad Una mendacidad Más De Patricia Bullrich ¿Cómo hay que explicarlo? Mejor así Mejor con los datos Ella dice Liberaron los presos Ya se lo mostramos ayer Pero no se canse de verlo Porque hubo quienes No estaban mirando ayer Y usted en todo caso Lo ve por segunda vez Y ratifica Un concepto Que tiene que quedarnos Para cuando aparecen Estos mentirosos Los egresos 2018-2019 Sumaron 26.000 Y 2020-2021 Sumaron 12.000 Esta es la purísima realidad La columna amarillo pro Y la columna azul De verdad Pero también Lo dice Impávida Con una también Gran capacidad Que ha desarrollado Para mentir María Eugenia Vidal Hoy Kicillof Dijo que Las cifras De la seguridad Habían mejorado Respecto al último año De su gestión Creo que basta Con preguntarle A los vecinos Es imposible Que la seguridad Mejore Si vos liberás Miles de presos Me da mucha Mucha vergüenza De verdad Me da vergüenza El nombre De la condición humana Porque mire Errores Disparates Tonterías A todos Nos ha pasado Tener que recorrerlo Pero una mentira Una forma tan aviesa De comportarse En plena conciencia De la mentira Es como un abuso De poder Eso papearnos Desde un lugar En el cual Se siente Intocable Indomable Dueña del mundo También hay que decirle Que es una persona Que transita un camino Que transita un camino De falsedades Mire Para que sea muy claro Ella dice lo que acaba Vamos a poner otra vez Lo de María Eugenia Vidal Por favor Federico A ver Hoy Kicillof 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 dijo Que las cifras De la seguridad Habían mejorado Respecto al último año De su gestión Creo que basta Con preguntarle A los vecinos Es imposible Que la seguridad Mejore Si vos liberás Miles de presos Hay también Un dejo De cobardía Intelectual En lo que hacen Pero ahora veamos Los datos Para que usted vea Cuanta razón tiene En este caso Kicillof Y cuanta mentira Desarrolla Esta mujer Usted sabe Quien es Julio Conte Gran Bueno Julio Conte Gran Es el casal De la provincia De Buenos Aires Mire lo que Ha ocurrido Tenemos la información Ahí Porque fue clave El rol del macrismo Para la liberación De presos Fue una resolución Del procurador Julio Conte Gran Ex secretario legal Y técnico De María Eugenia Vidal Dictada A inicios De la pandemia Eso fue Lo que le dio El marco legal Que propinó Las liberaciones A comienzos Del 2020 Que fueron Mucho menos Que en 2018 Y 2019 Como ya dijimos Para refutar A Patricia Bullrich Bueno Esto sirve ahora Para María Eugenia Vidal Pregúntenle a los vecinos O sea que un vecino Uno sale por la casa Usted le parece que están liberando presos Y a mí me parece que sí Porque vi pasar uno Que antes vivía acá en el barrio Y lo soltaron Ahora usted sabe Si lo soltaron Porque era lo que correspondía Si había cumplido la pena Por ejemplo No Yo tanto como eso No puedo saber Preguntarle a los vecinos Este es el recurso Que usa Para esconder la verdad De que fue su propio procurador El que estableció Las reglas de juego Para que Pudiera haber Mayores libertades De En más casos Todavía De gente Que no había cumplido Cabalmente La condena Esto le pasa a la Argentina Esta es una parte De la Argentina La que miente La que tergiversa La que nos falta El respeto A la más modesta Inteligencia Que podamos exhibir Después está la reta La reta Que se queja De la coparticipación Es decir De aquello Que le robaron En la provincia De Buenos Aires Que vino Para la ciudad Y que ahora Con Santilli Del otro lado Tendrán que ver Si O traicionan A la provincia De Buenos Aires O aceptan Lo que el gobierno Nacional Establece Para que las cosas Fueran como Eran entonces La foto Es difícil de sostener Cuando un día De la nada Me enteré Por los medios De que en septiembre El año pasado Que nos cortaban 70 mil millones De pesos Justamente Para dárselos A la policía De la provincia Que obviamente A la luz De los resultados No hicieron demasiado Con eso La verdad Que fue un Digamos un golpe A la confianza Muy duro Eso Yo estaba reunido Con el presidente Una semana antes Me lo hubiera adelantado Lo mismo me pasó Tres o cuatro meses después Otro día Prendí la televisión Y el presidente dijo Se cierran las escuelas En todo el país Sin avisar Sin consultar Sin compartir datos Nada Vamos a Hablar ahora De los que sostienen A estos personajes Ciertos medios De comunicación Usted sabe que hay No, no lo sabe La mayoría La mayoría de la gente La inmensa mayoría No sabe Que Telecom Es de Clarín Muchos no asocian Cablevisión Con Clarín Aunque esto podría ser Un poco más conocido O Nextel O 700 mil Empresas más Porque se fueron quedando Con todo Y en los años Del neoliberalismo Bingo, bingo, bingo Todo el tiempo Sacaban la lotería De quedarse Con más empresas Cada día Bueno Hay algo para discutir Muy fuerte Vamos a ver Cuál es el papel El rol Que desempeña El gobierno Tiene que ver Con la fusión De Clarín Y Telecom La doctora Liliana Zavala Da una primera información Sobre este tema Desde la privatización No cumple con los pliegos De Entel Que es abonar La participación En las ganancias A sus trabajadores Que es un costo Fijo Iniciamos un reclamo En defensa De la competencia Previo a la aprobación De la fusión Seguimos atentamente La fusión Cablevisión Telecom Porque el Estado No debería Autorizar ningún Contrato Con una incumplidora Del Estado Y descubrimos Que la fusión Cablevisión Telecom Tiene bastantes vicios Tiene un vicio De origen Que es Que se ha violado Las normas De ética pública Que habilitan La nulidad Doctora Zavala A Clarín Le habla usted De ética pública Bueno Ojalá Que el gobierno En este tema Bueno Se ponga Los pantalones Bien firmes Porque toda la vida Hicieron igual Se quedaron Con Mitre Cuando no podían Y después Ya estaban adentro Y vino un gobierno Y no tuvo más remedio Que dejarlos El de Menem Se metieron En Canal 13 Y cuando ya estaban Adentro de Canal 13 Hubo que dejarlos Así se fueron quedando Absolutamente Con todo Y eso determina Que tengamos Un empoderamiento De los medios Brutal Para la mentira Miren lo de la nación Otra vez La nación Con sus pistoleros Mediáticos Ya conocidos Esos pistoleros Mediáticos Que hemos mostrado En más de una ocasión Que van Ante los jueces Y no recuerdan No saben No dicen No sostienen Nada Porque todo lo habían mentido El mismo personaje De los 8 mil millones De dólares Hoy Bueno Ha sacado Esta información AFIP Denuncian Que adulteraron La auditoría Que benefició A los Kirchner Cristóbal López Lázaro Báez Y Ricardo Echegaray La respuesta De la AFIP A continuación A cuenta De mucho más Que tenemos Para decir De esta brutalidad De mentira Desde el diario De los Aguir Señalados Por Esmeralda Mitre Los Aguir Como mafiosos Esmeralda sabe Muy bien Lo que dice AFIP Están nerviosos Porque la AFIP Investiga las maniobras De hostigamiento Fical al macrismo Del macrismo Vamos a La segunda placa Que dice Existe Un entramado Perverso Que a través De intervenciones Políticas En los medios Intenta descalificar El trabajo técnico Y amedrentar A funcionarios De carrera De carrera Y por último Nuestra gestión No recurre A las prácticas De hostigamiento Fiscal Desplegadas Durante el gobierno De Macri Perseguir opositores Es una marca Registrada Del macrismo Dos argentinas En una Libertad De mercado Libertad Para poner Los precios Salvajismo puro Ese salvajismo Del que teníamos Algunos ejemplos En el mundo También Aquí en la Argentina Del otro lado Vamos a controlar Si se zarpan De la manera En que lo han hecho Con los precios Vamos a controlar Vamos a echar un vistazo A lo que está sucediendo Y vamos a tomar medidas De ahí es que podamos Tener una cierta calma Mínimamente Hasta el 7 de enero En ambos casos Se instala Como idea El armado En el caso De alimentos Una canasta Amplia De algo más De 1400 Productos Que también Permanecen estables Hasta el 7 de enero Programa Que afortunadamente En tres semanas En tres semanas En tres semanas Va a decir Feletti Podemos constatar Que va bastante bien Muy interesante Un 85 90% Se ha cumplido Si esto sale bien De aquí al 7 de enero En un momento En el cual Rompen el mercado Para que el dólar Cueste 205 pesos Imagina usted Lo que significaría Ni hablar Una devaluación Lo que significaría Que Tomando nota De los 205 pesos Empezaran a remarcar Como lo han hecho Toda la vida Por si el dólar sube Por si el dólar Cambia su valor Etcétera Esto es una medida Muy importante Se han hecho cosas Paula Español Cuando era secretaria De comercio También Se acuerda La medida que tomó Con la carne Van 4 o 5 meses En los cuales La carne Está más barata Veamos la información Desde las restricciones A las exportaciones Aquello que hizo Pablo Español El precio de la carne Bajó 3% Otro dato Ya que estamos Embalados Por algo positivo Esto lo dice Axel Kicillof Veamos también La información Ya está Leandro Santoro Tenemos impaciencia Por charlar con él Con pandemia Kicillof Puso en marcha Más parques industriales Que todo el gobierno De Vidal Durante los dos últimos años La provincia de Buenos Aires Puso en marcha 33 parques industriales Usted puede creer Que ha sucedido esto En la provincia de Buenos Aires Mientras vacunaban Mientras salíamos De toda la situación terrible Mientras hubo que tener Encierros Etcétera Bueno Esto se hizo también En ese tiempo Y sobre el crecimiento De las industrias Estos dos tweets Son también elocuentes Vamos a ir con rapidez A ellos Porque me parece Que decir Que en septiembre La industria Manufacturera Creció 14% Contra el mismo mes De 2019 Septiembre de ahora A septiembre del 2019 No del 2020 Es muy interesante 15 de 16 sectores Produjeron más que Dos años atrás La industria creció 8,6% Contra septiembre Del 2018 Fue el mejor septiembre En 4 años Como lo hicieron Y uno no sabe Vamos a escuchar Al ministro Guzmán ¿Lo tenemos? Bueno Va entonces Está bien Si no Llegamos a Guzmán Llegamos a Alberto Fernández Hablando De cuál es La idea Que ha permitido Esto que acabamos De compartir Con ustedes Nosotros representamos A los empresarios Que invierten Y dan trabajo Y producen Y exportan Y pagan Sus impuestos A esos empresarios Les decimos que sí A los especuladores Les decimos basta Y del mismo modo Nosotros sabemos Que en la Argentina Lo que más falta Hace es trabajo Y lo que nosotros Queremos hacer De inmediato Es poner en pie Todas las fábricas De la Argentina Para que todos Todos los argentinos Les decimos Bueno No es una promesa Claramente Los datos Que vimos recién Dan plena razón A lo que estábamos Escuchando Como plena razón Tengo cuando agradezco A Pato del Vecchio En la cámara A Federico Ferro A nuestro director De hoy Y por supuesto A Chuzo Y también A Anabela Sánchez Y a Julián Capaz Ojeños En la preparación De la columna Me voy a recharlar Con Leandro Santoro Pero Los voy a dejar Con el debut De Juan Román Riquelme Si pensamos En los 10 mejores jugadores De la historia Riquelme tiene su lugar ahí Sin ningún tipo de duda Ha sido un grande Y como lo están Papuleando De vez en cuando En los Zapping veo Que por algún motivo Que seguramente Siempre tiene que ver Con intereses en juego Lo golpean a Riquelme No estoy en el fino De la información Pero el olfato Me dice que por algo Lo están persiguiendo Bastante Desde ciertos medios Que tienen que ver Con el fútbol Con el deporte en general Así que también por eso Un Riquelme No se le niega a nadie Claro Y si andate donde no hay nadie Vos quédate siempre ahí Y los muchachos Que te la ven La verdad que es un sueño No lo podés creer No, no Es algo interesante O jugaste un partido bárbaro Ah, esa pregunta Esa es el técnico Gracias Chau, a todos Lo que va a dormir Leandro Santoro Después de las elecciones ¿Sabés Víctor Hugo Lo que voy a dormir? No, no puedo más Estoy muy cansado Contento y agradecido Con la gente que nos acompaña Pero es muy Muy intensa la campaña Y además te voy a decir una cosa Trabajamos mucho más Después de las PASO Que en la primera etapa Recorrimos más barrios Más comunas Todos los barrios Todas las comunas Todas las villas de la ciudad Estuvimos militando En doble turno Triple turno Hasta mañana Tarde y noche Y haciendo todos los medios Que nos invitaron Para tratar de llevar Nuestra propuesta A todos los rincones De la ciudad Cuando hablamos de poner el cuerpo Es verdad Realmente Realmente es así Se pone el cuerpo Y el espíritu Porque además Uno tiene que pensar mucho Lo que va a decir Tiene que tratar de fundamentar De la manera más didáctica posible Para que la gente pueda entender Y tiene que comprometerse Con las ideas Que son las que defendemos Para que los compañeros Y las compañeras Que te escuchan en casa Se sientan orgullosos Y respaldados Por los candidatos ¿Dormís O encontrás el sueño Pensando ¿Qué podés decir al otro día Que complete tu mensaje? Sí Pareciera que vivimos juntos Víctor Sí, es así A ver Me acuesto pensando en esto Me levanto pensando en esto Y hasta calculo Que las mejores cosas Se me ocurren Cuando estoy soñando Siempre pasa Siempre pasa Me despierto y digo Ay, hay que explicarlo así Me pasa muchas veces Sí, sí Te vas del canal Y siempre uno se va Desconforme Como cuando discutís Con una persona Y después que se fue el otro La mejor respuesta hubiese sido esta Hubiera sido Y cuál es la mejor respuesta Que puede dar El gobierno A partir del domingo Mirá La mejor respuesta Es defender los intereses De los argentinos Y de las argentinos Y de las argentinas Con mucha firmeza Reconociendo que El Estado argentino Tiene que cumplir un papel Para crear riqueza Para redistribuirla Que es muy importante Que todas y todas sepan Que en ese camino estamos Que nos pasaron dos años Horribles de pandemia Y que a pesar de todo Lo que sucedió Durante la pandemia El contrato social Y el contrato electoral No se incumplió Apostamos a la producción Apostamos al empleo Apostamos a la redistribución Del ingreso Apostamos a asistir primero A los más humildes Y a los más desfavorecidos Y a pesar de todo Lo que fue la pandemia Cuando vos empezás A ver los indicadores De la macroeconomía Víctor Hugo La inversión El crecimiento económico La reactivación industrial Dan mejores Los números ahora Que en el año 2019 Cuando todavía no había pandemia Acabamos de verlo Acaban de mostrar Sí, comparación Que siempre le pido Al equipo de producción Comparemos con el 2018 Con el 2020 No vale Y con el 2019 Y ahí teníamos Industria Septiembre contra septiembre De esos años Es sorprendente Como es sorprendente También 33 parques industriales En la provincia de Buenos Aires Eso que mencionó Kicillof De verdad que no lo sabía Y probablemente Si como periodista No lo sabía Hasta que vino esta información La gente tampoco Es que hay una política industrial Lo que no tenía el macrismo Era una política de acumulación Tendiente a generar empleo Ellos tenían una política De acumulación económica Tendiente a generar ganancias Para unos pocos Un modelo de desarrollo Lo que piensa Es cómo logramos Que la Argentina Cree que redistribuya Mientras crece Y para eso hay que crear empleo Y hay que tener una política Que proteja a la PyME Toda la política De administración Del comercio exterior Va en esa línea Que lo proteja Y que le incentive Con tasas de interés Subsidiadas O negativas Que le permiten A las PyME Poder reequiparse Comprar capital O bienes de capital O capital de trabajo Y fundamentalmente Tratar de expandir el consumo En un contexto Muy difícil La Argentina Generó el plan De salvataje De la industria Más importante Si vivan en la Argentina La Argentina de hoy El camino por el cual Venimos Me parece que es el camino Que tenemos que apuntalar Para que efectivamente La gente esté mejor En el corto O sea que si el domingo No es un gran domingo Como muchos están esperando De todas maneras Hay dos años por delante En los cuales Empezarán a verse Los resultados De esto que estás mencionando No tengas ninguna duda Ninguna duda Mirá 650.000 créditos productivos En dos años La tasa de interés Cuando nosotros asumimos Que es la tasa de interés Es lo que le permite A la industrial Pensar en expandirse En tomar más empleados Estaba en el 70% Bajó al 28% Estamos teniendo Una política De contención De todos los sectores sociales Para tratar Que la estructura De consumo De la Argentina No se desplome A pesar de lo que fue La catástrofe De la pandemia Que un video Que compartía El periodista Roberto Navarro Acertadamente Lo comparaba Con una guerra Se destruyeron 225 millones De puestos de trabajo En el mundo Fue verdaderamente Catastrófico Lo que pasó En la Argentina Tuvimos un impacto Importante Pero también La recuperación Está siendo importante Entonces Necesitamos el apoyo Político En el Congreso Para que este proyecto Político Pueda sacar Las leyes Que todavía No hemos podido sacar Y que son necesarias ¿Dónde viste lo de Navarro? ¿Lo tenés en el celular? Sí Pásaselo al equipo De producción Porque así me lo dan Y lo quiero ver Sí, claro Va a ser muy interesante ¿Cómo interpretás Leandro La suba del Dólar Blue De estos días? Es difícil No mirar El domingo ¿No? El domingo El próximo Mirá Todos Los años electorales Tenemos el mismo problema Desde hace muchos años En segundo lugar El gobierno está tratando De desactivar Una bomba de tiempo Que nos dejaron Y obviamente Hay sectores Que saben Que la situación Es difícil Y que especulan Aprovechándose De esa situación Si vos tuvieses Que controlar El tipo de cambio Sin 100.000 millones De dólares De deuda Que te dejó La gestión anterior Sería mucho más sencillo Si vos tuvieses Que controlar El tipo de cambio Sin tener que renegociar 44.000 millones De dólares Con el Fondo Monetario Internacional De vencimientos Que son imposibles En el cortísimo plazo Sería muchísimo más sencillo Para que la gente entienda El año que viene Hay que pagar 19.000 millones De dólares Que la Argentina No tiene Entonces Cualquier agente económico Sabe Que en época electoral Hay una tendencia A la dolarización Y como Lamentablemente Hay un sector de la Argentina Que especula Que a la Argentina Le vire mal Este tipo de cosas Suceden Van contra el peso Pero no es que lo hacen Porque van contra el gobierno De Alberto Fernández O de Cristina Lo hacen porque es Casi te diría La cultura De un sector de la Argentina Que cuando tiene Un excedente económico En época electoral Se dolariza Y cuando sabe Que está en este tipo De negociaciones Especulan Que la situación Va a ser más difícil Y se dolarizan más Esas son las reglas De juego de nuestro país Leandro ¿Cómo ves este coqueteo Que hay entre Juntos por el cambio Y mi ley Con proyecciones de unidad De cara al 2023 Y si te preocupa Que alguien como Javier Milei Se siente en la Cámara De Diputados A votar leyes Me preocupa Que las ideas De la intolerancia De la insolidaridad Que para mi son disvalores Se naturalizan En nuestra sociedad Me preocupa Que los líderes De Juntos por el cambio Supongan Que coquetear Con esas ideas Le suma Y me preocupa Que el conjunto Del sistema democrático De la Argentina No alce la voz Para reclamar Más racionalidad A mi no me preocupa La derecha Hay sectores de la derecha Que son lúcidas Incluso hay sectores De la derecha Que tienen Cosas para mostrar Que han aportado O sea La ley 1420 Por ejemplo Es una ley Que viene del liberalismo Argentino ¿No es cierto? Y eso le ha significado A la Argentina El orgullo De ser uno de los países En América Latina Con un sistema Educativo Amplio Y que la verdad Da orgullo Ahora estamos lejos De ese liberalismo Estamos hablando De un liberalismo Que lo que busca En realidad Es desarticular Lo público Que va en contra Del Estado Que va en contra Del frente de todos Porque lo identifica Como que es el partido Que defiende El papel que tiene Que cumplir el Estado En la sociedad Ah si la gente Pudiera entender Que no necesariamente El liberalismo Es ir contra el Estado Claro Nada más Keynes no estaba O Roosevelt No estaban Para nada En contra del Estado Y eran liberales también Por supuesto Los liberales argentinos Alberti y Sarmiento No tuvieron esa posición O sea A ver Nosotros tenemos Una posición Más nacional y popular Pero hemos entendido Siempre que La Argentina Es un país diverso Y en esa diversidad La Cámara de Diputados Se tiene que ver reflejada Y entonces el diálogo Con la derecha Es un diálogo necesario Uno no puede pretender Que todos piensen como uno Lo que uno Si puede pretender Y esto es importante Es que nosotros Respetemos la diversidad Que no consideremos Al adversario un enemigo Que no naturalicemos La agresión Como una forma De construir un vínculo Con la sociedad Para capitalizar El descontento Este es el verdadero problema ¿Qué te parece La utilización De un doloroso hecho De inseguridad Donde hay una muerte Donde todos los medios De comunicación 24 horas Mostrando lo mismo Y responsabilizando Al oficialismo Al gobierno De una muerte Esa es la primera pregunta Y segundo Hablaron La reta María Eugenia Vidal Del régimen De menores Mostrando un gran desconocimiento Obviamente Un hecho Genera Que ustedes se preparen Veo que del otro lado Hablan Sin prepararse Es triste Que se utilice El dolor Para hacer política Es triste Es desaconsejable A mí me da Me da pena Como militante Político De muchos años Ver que Cada vez que sucede Un acontecimiento De esta naturaleza Estamos tratando De carancharlo La discusión Sobre la inseguridad Hay que sacarla De la agenda electoral Así como decimos Necesitamos un acuerdo Para resolver El problema de la deuda Necesitamos un acuerdo Para resolver El problema de la inseguridad No solamente Hemos visto La falta de conocimiento Como bien decían ustedes Del jefe de gobierno Y de María Eugenia Vidal Por decir que no existe Una ley Para poder Sancionar A los menores Cosa que en la Argentina Si existe Desde el año 1980 Existe una ley La 22.278 Que hace que los menores Que hayan cometido delitos Sean absorbidos Por el sistema Con un régimen especial Porque el grado de maduración De una persona De 16 años Es distinta Sino que además Ellos han tratado Durante su propio gobierno De modificar esa ley No lo han logrado Como consecuencia De que los organismos Internacionales Se presentaron Para decir que Lo que estaban proponiendo Era una barbaridad Entonces yo lo que propongo Es que efectivamente Cuando terminen las elecciones Así como estamos hablando De la necesidad De construir un acuerdo Que incluya lo económico Lo social Lo cultural Incluyamos este tema Para sacarlo de la agenda ¿Cómo tomás Las declaraciones De Mauricio Macri En relación a la deuda Que ha dicho Que este gobierno Está tomando deuda Al doble o al triple De la velocidad De la deuda Que tomó él? Es un delirio Es imposible De tratar de racionalizar Yo creo que A ver Hay algo que hicimos bien Nosotros Que fue poner el tema De la deuda en la agenda No estaba el tema De la deuda externa En la agenda pública De los argentinos Y es imposible Explicar la inflación Y la falta de empleo Si no explicamos El problema de la deuda Porque explicar la deuda Es explicar La necesidad de dólares Entonces que tengan Que explicar este tema Para mí Es algo positivo Aunque lo expliquen De esta manera Porque después Inclusive son los mismos Economistas del establishment Los que le bajan el precio A las declaraciones De Macri Por insolvente Ahora que tengamos Tengamos que discutir ¿Qué pasó con la deuda externa? Me parece prioritario Y que tengamos que discutir Cómo lo resolvemos Porque acá A ver Ni la quimera Irresponsable De suponer Que este tema Conviene que se vaya Al default Lo que lo resuelva Magoya Que es un tema este Ojo Porque también hay un sector De la política Que lo aborda De manera irresponsable Que trata de capitalizar La bronca de la gente O el descontento de la gente Con consignas infantiles Desconectando Las decisiones De las consecuencias Y esto es algo Que la gente Tiene que entender Y todos tenemos que asumir Porque le tenemos Que exigir A nuestra dirigencia política Que esté a la altura Hay que discutir Estos temas Con la complejidad Que estos temas tienen Hay que tomar una decisión Que sea soberana Y favorable Para la Argentina Renegociar la deuda Como se renegoció Con los fondos buitres En la época de Cristina Y como se renegoció En la primera etapa De Alberto Fernández Con los acreedores privados ¿Cuál fue la conclusión De esa renegociación? Que le ahorramos a la Argentina Miles de millones de dólares Y que pudimos construir Un acuerdo Que hizo sostenible esa deuda Falta el último tramo Que es la deuda Que asumieron irresponsablemente Con el Fondo Monetario Internacional ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Negociar un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que obviamente permita Que la Argentina Pueda comerciar con el mundo No tenga una corrida Contra el peso Pueda normalizar Y tranquilizar su macroeconomía Pero que al mismo tiempo Pueda crecer Redistribuir Y que nadie pase hambre En la Argentina A costa de tener que pagar Una deuda Absolutamente irresponsable Como la que tomaron Los del gobierno anterior Repareció cabal Leandro Y habló de la posibilidad De una unidad En el Congreso Entre Millet Y Juntos por el Cambio Lo vemos Y después lo analizamos Yo creo que Y esto le dije yo A Rodríguez Larreta Yo creo que Cuando Millet esté en el Congreso Y los diputados De Millet Estén en el Congreso Si Juntos por el Cambio Supongamos que fuera Gobierno A partir del 2023 Arma Y propone Una buena organización De la economía Impulsa Una buena Política económica Lo van a estar Él los va a estar Apoyando Seguro Está pensando En el Congreso Que se viene Según el punto de vista De que las elecciones Del domingo Tendrían una resolución Igual A la de las PASO Opinión De Leandro Santoni Lo primero que hay que decir Es increíble Que Domingo Cavallo Vuelva Aparecer en los medios De comunicación A aconsejarle a cualquiera Cómo hay que resolver Los problemas económicos De nuestro país Siendo que Estamos como estamos Entre otras cosas Porque se aplicaron Las políticas económicas Durante su gestión En los 90 Que provocaron La desarticulación Del sistema productivo Y el endeudamiento De la Argentina Acabó con dos países La Argentina y Ecuador Cavallo Es decir También tuvo Una destacada Actuación internacional En Ecuador Todavía se preguntan Cómo salir De la dolarización Eso que apareció Cobos Pidiendo Que se haga En la Argentina Ir a la dolarización Por eso es muy importante Entender La importancia De fortalecer La posición Del frente de todos En el Parlamento Y en la política No es lo mismo Que nosotros Tengamos mucho Respaldo popular A que ese respaldo Se deshilache Porque estas ideas Que para nosotros Parecen increíbles Que vuelvan a circular En la Argentina Están a la vuelta De la esquina De volverse a transformar En hegemónica Y en dominante La única forma De parar este discurso La verdad Para mí es delirante O sea Suponer que los problemas Del trabajo Se resuelven Recortando derechos laborales O suponer que los problemas De la pobreza En la Argentina Se resuelven Recortando gastos En seguridad social Es increíble Ahora Para ponerle un freno A esto Es muy importante Que haya un bloque De diputados Y de senadores Fuerte Con mucho respaldo popular Con claridad ideológica Que puedan ponerle Un límite Al avance De este discurso Que está siendo hegemónico En el mundo Ojo Tenemos elecciones Y los números Dan vueltas Y vueltas En la cabeza De todos Leandro Santoro Marciota Los candidatos Heller Estuvieron en el piso O en el techo En las PASO No lo sé Yo espero que sea En el piso Digamos Pero yo hago política Más allá de los números Víctor Hugo Cuando me propusieron Ser candidato En la ciudad de Buenos Aires No me imaginé Que iba a ser fácil Asumí este desafío Sabiendo que la tenía difícil Porque hace más de 14 años Que el PRO no pierde una elección Y además manejo Un aparato importante Tanto aparato de gestión Como un aparato comunicacional Tomamos esta decisión La de encabezar esta lista Porque creíamos Que le podíamos servir Al proyecto nacional No solamente Para hacer una buena elección Sino para instalar ideas Y valores Yo creo que los valores Que nosotros defendemos No se pueden cuantificar Los valores Nuestras propuestas Nuestras miradas Sobre lo que hay que hacer Con la Argentina Y con la ciudad de Buenos Aires Víctor Hugo Que es un problema enorme No estamos hablando De la ciudad Es una elección nacional Pero también es importante Hablar de la ciudad Requieren que haya voces Potentes, claras Que defiendan Los principios Y los valores Del espacio Que nosotros representamos Independientemente De las especulaciones Cuantitativas Si tuvieras que pasear A alguien Por la Argentina Particularmente La ciudad de Buenos Aires Donde sos candidato Y llevarlo a escenarios De la imaginación ¿Qué le mostrarías Del escenario Que propone la derecha? ¿Y qué le mostrarías Del escenario Que proponen ustedes? Mirá Varias cosas Es hermosa la pregunta Porque lo soñé muchas veces Eso también como posibilidad Trataría de llevarlo Al norte y al sur Para que vea la desigualdad Trataría de mostrarle Cómo es una plaza En Soldati Y cómo es una plaza En Recoleta Trataría de mostrarle Los contrastes Que existen En la política De vivienda Si es que existe Una política de vivienda En la ciudad Y el plan Procrear Mostrarle cómo funciona El Estado Nacional Construyendo viviendas sociales Y cómo Horacio Rodríguez Larreta Favorece El emprendimiento Inmobiliario Ultramillonario De los amigos del poder Trataría de mostrarle también Cómo funciona el subte En la ciudad de Buenos Aires Cuánto tenemos que esperar Los usuarios del subte Para tomar un subte Y más los que tenemos Que vivir en el sur No es lo mismo Tomarse la línea E Que tomarse la línea D Los que vivimos en el sur Sabemos de lo que estamos hablando Trataría de mostrarle Lo que es Ir a pedir turno A un hospital público Que a veces Tenés que estar Hasta seis meses Para que te lo den Y tenés que ir A las seis de la mañana Porque te dan Muy poquitos turnos Trataría de mostrarle La infraestructura escolar Pero también trataría De mostrársela A muchos porteños Y a muchos porteños Porque este ejercicio De tratar de mostrarle Cómo funciona Buenos Aires A un extranjero Es un ejercicio Que deberíamos tener Todas y todos Porque efectivamente Hay una ciudad Que te muestran En los spots Y en los espacios Que el gobierno genera Para ponerle reflectores Y mostrarle a la sociedad Te muestran las cosas Que funcionan bien Porque la verdad Que la ciudad de Buenos Aires Tiene cosas que funcionan bien Vos ves al Teatro Colón Usted Víctor Hugo Va muy seguido ahí Y sabe perfectamente Lo que es Es un orgullo De la Argentina Pero cuando uno ve Por ejemplo La política cultural Y la desinversión Que hay en los centros culturales Del sur de la ciudad Fundamentalmente Uno se desalienta Cuando uno va Por ejemplo Y ve cómo funcionan Digamos Los servicios públicos La seguridad En el norte de la ciudad Se pone muy contento Y dice Mirá Las estadísticas En el norte de la ciudad Qué bien que le dan A la Argentina Y a la ciudad de Buenos Aires Mejor dicho Pero cuando uno ve Por ejemplo Cómo son las estadísticas En la comuna 1 Y en la comuna 4 Se da cuenta Que tenemos El doble De índice de homicidio Doloso Que en el promedio General de la ciudad Para que ustedes Se den una idea En la comuna 1 Y en la comuna 4 Al año 2020 Hay una tasa de homicidio De 12 cada 100 mil La de Rosario Debe estar en 16 La de la Matanza Está por debajo Cuando uno ve Los promedios generales De la ciudad de Buenos Aires A la ciudad le dan bien Porque efectivamente Hay una redistribución También de la fuerza De seguridad Muy inequitativa Las tasas de homicidio Por ejemplo En los barrios del norte Y en los barrios Del centro de la ciudad No son tan altas Pero el tema De la comuna 1 Y la comuna 4 Barracas La Boca Parque Patricio Retiro Puerto Madero Bueno Hay que ponerle la atención Que se merece Porque después Pasan cosas Como las que pasaron En Lugano Hace 3 o 4 meses atrás Y nos preguntamos ¿Quién gobierna en Lugano? Bueno Gobierno Horacio Rodríguez Larreta Fue un jugador fantástico Con esta respuesta Estoy pensando Yo hago radio también En el programa de mañana Ponerla íntegramente Porque me parece Que ha sido muy claro Y lo pusimos Como buen jugador Entre Riquelme Y Maradona Leandro Así que Y ha jugado Ahora viene Diego Y ha jugado a la altura Ahora viene Diego Muchas gracias Déjeme decirle algo a usted Un minuto nada más Ya se lo pude decir En Sobredosis de TV Pero le quiero decir A usted también Personalmente Que para nosotros Es muy importante Para mi generación Es muy importante Para los compañeros De militancia nuestra Usted es muy importante Porque el frente de todos Si bien es cierto Que se nutre fundamentalmente De peronistas La mayoría de nuestras compañeras Y de nuestros compañeros Se sienten identificados Con la cultura peronista Hemos logrado también Construir una familia Que es más amplia Y hay sectores Que tenemos otras experiencias De origen Como la del radicalismo Como la del socialismo Como la de los movimientos Sociales independientes Que pudieron converger En el frente Para la victoria Y hoy en el frente De todos Entre otras cosas Porque existen Referentes culturales Como usted Víctor Hugo Que construyeron un puente Y nosotros estamos orgullosos Que el frente tenga Esa pluralidad interna De identidades Nos hace más ricos Más fuertes Nos hace mejores seres humanos Y la verdad Usted tuvo mucho que ver con eso Con abrir la convocatoria A que sectores De distintos niveles De la sociedad De distintas pertenencias De distintos estratos sociales Puedan sentir Que tienen una herramienta Para llevar adelante Su proyecto de vida Y su proyecto político Así que Usted no se da cuenta Víctor Hugo Lo importante que es Para todos nosotros Hoy estuve con los artistas Reunidos Que nos vienen a dar su apoyo Le mandan un saludo enorme Usted es un referente Que excede por lejos El fútbol y el periodismo Lo mataste Pero es real La gente que está en casa Sabe que estoy diciendo la verdad Muchas gracias Como es lo de Maradona Víctor Hugo Bueno Este era un momento Que ameritaba Estar en tu columna Pero ya vas a ver El por qué Está aquí Vamos a ver Hoy se cumplen 20 años de la pelota No se mancha Y después a la vuelta Una sorpresita Yo traté de ser feliz Cuando el fútbol Y hacerlo feliz A todos ustedes Creo que Lo logré Y la verdad que hoy No me lo esperaba Porque esto es demasiado Demasiado para una persona Demasiado para un Para un jugador de fútbol Le agradezco con mi corazón Esperé tanto este partido Y ya se terminó Ojalá que no se termine nunca Este amor que siento por el fútbol Y que no termine nunca esta fiesta Que no termine nunca El amor que me tienen Les agradezco El nombre de mis hijas El nombre de mi vieja El nombre de mi viejo De Guillermo Y de todos los jugadores De fútbol del mundo El fútbol es el deporte Más lindo Y más sano del mundo Eso no le quepa La menor duda a nadie Porque se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero La pelota no se me ha hecho Victor Hugo Tomamos este fragmento Y no lo usamos en la editorial ¿Por qué? Porque te preparamos Un momento muy especial Vos te tocó Relatar el primer día Que Maradona vistió La remera de Boca Pero también te tocó Estar Me emociono En el estar en el relato De este partido final Un encuentro Que es un tributo Un tributo a Diego Y de Diego a la pelota Y de la pelota Al fútbol Que a todos nos ha convocado En tantas y tantas ocasiones Y que es un bálsamo Un alivio Para tantos y tantos sufrimientos Como ha sido Cada una de las apariciones De Diego Armando Maradona Jamás Creo el fútbol Pudo dar tantas emociones Como a través de Diego Armando Maradona Impresionante Te cuento Diego Y le cuento al mundo Lo que en estos momentos ocurre Diego Armando Maradona Con una pelota entre sus manos Y sobre su cabeza Que ahora ubica sobre la misma En medio de los papelitos picados Del humo De las bengalas Y de los cohetes Acompañado por sus hijas Diego Armando Maradona Está en la cancha Caminando con Germán Burgos Con el Piojo López Levanta los brazos Diego Él también agradece A su gente A su pueblo Que nunca lo olvida Que siempre lo tiene en cuenta En todos los estadios Y que cuando falta fútbol Como queriendo convocar A Los Ángeles Empieza a gritar Por Maradona Por Maradona Por Maradona Te van a matar Está Gustavo Silvestre Ahora, gracias Hasta mañana